Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al taller de Scran y Preparación para el Examen de Fundamentos. Este taller va a consistir en dos sesiones que hoy es jueves 18 y martes 23 de julio. De 7 a 9 pm y vamos a realizar grupos de estudio para que no vayamos haciendo seguimiento y a poco a poco conforme vayamos avanzando en la sesión vamos a ir formando a los equipos. La idea es que todos los que estamos aquí presentes nos certifiquemos al menos en Fundamentos de Scrum. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Tia, soy profesional en TI con 20 años de experiencia. Tengo experiencia en implementación de PMO, soy AIL Coach. También he realizado trabajos como Scran Master, gestión de proyectos, programas, implementación y todo lo que es transformación digital. Cuento con varias certificaciones y además tengo experiencia en programación, auditoría de sistemas. Actualmente soy consultor senior y AIL Coach en Rural Servicios informáticos en España. Bueno, para un poco despertar a todos y que todos estén un poco más dentro de la sesión, vamos a trabajar en MIN. Por favor quisiera que ingresen a menti.com y ingresen el código 191469. ¿Sí? Está en el chat también si lo desean copiar. Está en el chat. Gracias. Hola, me sale que la pregunta no está abierta todavía para votar, o todavía no. Creo que si lo vuelves a abrir, o sea, en tu consola si es que lo vuelves a iniciar, me parece. No, no. No, todavía. No puedo, no sé qué sucede. Bueno, si no funciona el Menti, no perdamos tiempo. Quiero que todos abran su micrófono y me digan qué palabras vienen a su mente cuando escuchamos de Scrum. A ver. Metología. Perfecto. Otro más. Organización. Equipo. Muy bien. ¿Qué más? Traba. Seguimientos. Proyectos. Sincronizaciones constantes. Seguimientos. Marco de trabajo. También. Y creen ustedes que todos los proyectos que tenemos, ¿no? Este, se ubicarían o serían manejados con Scrum. O Scrum más creen que se puede aplicar en cosas más complejas, ¿no? De repente. Sí. Bueno, para eso les voy a explicar el framework, es el Cinefine. Este es un framework que nos ayuda a ubicar cómo... ¿Estás presentando el clip? Sí, es lo que estoy presentando ahorita. Y este framework nos va a ayudar a ubicar, según la tipología del proyecto, qué metodología o qué framework aplicar. Este framework es muy útil. El alcohol ya parece que ya vino. Y ahora sí cierren sus audios. ¿Pueden cerrar sus audios? Entonces tenemos el primer proyecto, que es un proyecto complicado. O sea, necesitamos detectar cómo vamos a hacer el alcance, luego analizar y luego responder. Para ese tipo de proyectos que son complicados de desarrollar o definir todo un alcance, podemos aplicar lo que es PMBOK, ROOP o PRINDOS. También tenemos proyectos que son simples, que son pequeños, que no duran ni un mes, que sabemos muy bien el alcance y a esos le podemos aplicar lo que es detectar, clasificar y responder. Y entonces para ese tipo de proyectos, aplicamos lo que es waterfall. Para proyectos complejos, donde necesitamos experimentar, detectar y responder a cambios del mercado. También tenemos proyectos que son caóticos, donde necesitamos actuar, porque son caóticos, detectar y responder. En otras palabras, podemos usar la improvisación, también tenemos que ser empíricos para poder resolver o ir viendo la manera de cómo resolver ese tipo de proyectos. Entonces, si no, encontramos también proyectos que no se pueden clasificar en ninguno de nuestros cuadrantes y podemos decirlo que son desordenados. Entonces, cuando el dominio entra en eso, no entra en ninguno de estos cuadrantes y puede ser desordenado, la respuesta es simple. Agarramos, agarramos, desmenuzamos todo ese proyecto en simples partes, en pequeñas partes y vamos categorizándolo o en cualquiera de estos cuadrantes. Tiene que encajar en cualquiera de estos cuadrantes. Entonces, de esa manera podemos encontrar con este framework el tipo de metodología que podemos aplicarle a nuestros proyectos. Entonces, de esa manera poder gestionarlos y conseguir el éxito del producto. Bueno, hablemos de Scrum y que es un framework, ¿no? Scrum es un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos, adaptativos, a las cuales entregar un producto de máximo valor posible con una productividad, con posible productividad y creativamente. Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Este, PBVA con Tunki, este, perdón, con el Interbank con Tunki, el BBVA con Luquita o el BCP con Yape. Todos esos tipos de productos son creados, sus equipos de trabajo de desarrollo están gestionados con Scrum. Entonces, por eso son, ¿no? Máximo valor productivo porque incansablemente estamos presentando productos, somos creativos porque vamos viendo cómo el cliente se va a comportar. Entonces, Scrum brilla en ese tipo de proyectos, ¿no? Cuanto más necesitamos experimentar y probar y ver el valor, Scrum es perfecto para los equipos de trabajo. Entonces, podemos decir que Scrum es liviano, es fácil de entender, porque eso lo van a ver, pero tiene un tema que es difícil de dominar. Pero, la práctica yo diría que hace el maestro. Mientras más practiquemos Scrum, más especializamos vamos a estar en este tema. Bueno, hablemos de los valores de Scrum. Scrum tiene valores, ¿no? Que le incorpore el equipo de Scrum que son, este, su compromiso, su coraje como equipo, el foco en lo que van a entregar, apertura, es un equipo abierto y hay también respeto entre todos los que componen ese equipo de Scrum. Scrum, también está basado en pilares de transparencia, de inspección, de adaptación, ¿no? Y la idea es fomentar la confianza, ¿no? En esos formas de valores y en ese tipo de clima es donde se desarrolla Scrum. Entonces, Scrum se compone por varias partes, que son el equipo de Scrum, los eventos de Scrum y los artefactos de Scrum. En el equipo de Scrum tenemos el Product Owner, que debería ser el representante del cliente, que es el que me va a decir cómo quiere el producto y también le va a saber guiar al cliente cómo tiene que pedir ese producto. El Scrum Master, que es el que guía al equipo de desarrollo, ¿no? Cómo aplicar la metodología ágil de Scrum dentro de todo lo que significa el proceso de generar Scrum para el desarrollo de un producto. Y tenemos el equipo, el Team Development, que son los desarrolladores, el QA, gente, ¿no? Que se dedica ya en sí a realizar el propio producto, ¿no? En los eventos de Scrum tenemos el Spring, el Spring Planning, Daily Scrum, Spring Review y la Spring Retrospectiva. Esto lo vamos a ir conociendo y su proceso conforme vayamos avanzando en la presentación. Tenemos también el artefacto que son el Product Backlog, el refinamiento del Product Backlog y lo que es don o incremento cuando ya entregamos el producto. Bueno, hablemos del equipo Scrum. El equipo Scrum, como les dije, está conformado por el Product Owner, por el Scrum Master y el Development Team. ¿Qué vendría a ser? Bueno, el Product Owner lo conocen como dueño de producto, el equipo de desarrollo Development Team y el Scrum Master. Los equipos de desarrollo son multiorganizados y multifuncionales. ¿Por qué lo digo multiorganizados y funcionales? Porque antes en los equipos de desarrollo, si ustedes veían antes, bueno, hay también hasta ahorita áreas de sistemas que funcionan así, donde hay áreas que todos son CUA, todos son del área de pruebas, ¿no? Todos son del área de desarrollo, todos son de arquitectura, pues no. Ahora son equipos donde hay uno de CUA, uno de desarrollo, uno de arquitectura y así. Y la idea es el producto. Nos enfocamos a la creación del producto. Son autoorganizados. Ya no tenemos al jefe de proyecto que viene a decirnos la forma como vamos a llevar el trabajo, sino que ellos deciden cómo llevar el trabajo y lo usamos como guía, obviamente, el Scrum. ¿No? Nos dirigimos por personas de ese tipo. Y los equipos Scrum entregan productos de forma interactiva. O sea, esos proyectos que entregábamos en un cronograma grande, ahora no. Los dividimos, ese, se podría decir, ese cronograma en pequeñas partes para poder ir entregando de manera interactiva e incremental todos los productos, ¿no? Todo lo que compone ese producto. Y también tenemos retroalimentación de lo que vamos entregando. Tenemos esa oportunidad de poder recibir pronto una retroalimentación. Bueno, el siguiente es el Scrum Master, que es el responsable de promover y apoyar el Scrum. Por eso es Scrum Master. O sea, él tiene que conocer al pie, al revés y al derecho, la guía de Scrum. Son los que ayudan a entender la teoría, las prácticas, las reglas y los valores que hay en el Scrum. El Scrum Master es el líder que está al servicio del equipo. Es una persona que ayuda, es un facilitador. El Scrum brilla, el Scrum Master brilla si el equipo brilla. El Scrum Master ayuda a las personas externas también del equipo a entender las interacciones que el equipo Scrum, ¿no? Y cómo puede ser útil y cómo son. También tiene reuniones que puede acompañarlo al Product Owner, ¿no? Para explicarles a las personas cómo trabaja el equipo que está desarrollando bajo el marco de Scrum el producto. El Scrum Master también ayuda a modificar las interacciones para maximizar el valor creado del equipo Scrum, ¿no? La idea es que también acá, esas interacciones también le ayudan a guiar al Product Owner, ¿no? Para generar el máximo valor y la idea es ir entregando valor, ¿no? Como equipo a la institución, ¿no? Bueno, el servicio del Scrum Master al dueño del producto. Asegura que los objetivos y el alcance del dominio del producto sean entendidos por todo el equipo Scrum de la mejor manera posible. Muchas veces el Product Owner no sabe explicarse muy bien. Y la idea es que el Scrum Master también ayude a que el Product Owner, ¿no? Se pueda entender mucho mejor en un lenguaje de repente un poco más técnico, más estructurado. Y que el equipo entienda la idea que quiere plasmar el Product Owner. Entender también, encontrar técnicas de gestionar la lista de producto de manera efectiva. ayudar al equipo Scrum a entender las necesidades de contar los elementos de esa lista, pero que sean claros y concisos, ¿no? Eso lo vamos a ver en las historias de usuario, ¿no? Que sean claras y concisas para que finalmente el equipo que va a desarrollar lo haga de la mejor manera efectiva, ¿no? Porque muchas veces se pierden tiempo cuando no está muy claro esa lista de productos, ¿no? No estamos muy concisos, perdemos tiempo, ¿eh? Entender y practicar la agilidad, por eso es Scrum Master. Asegurar que el dueño del producto conozca cómo ordenar la lista de productos para conseguir el máximo valor. Bueno, luego viene el servicio del Scrum Master al equipo de desarrollo, que es guiar al equipo de desarrollo que se organice y que sea multifuncional. Ayudar al equipo de desarrollo a crear productos de alto valor, como el facilitador está ayudando a que ese equipo, a que el equipo de desarrollo logre ese objetivo. Ayuda a eliminar los impedimentos del progreso, ¿no? del equipo de proyecto. O sea, conforme vamos practicando el Scrum o el Spring, van a salir impedimentos del mismo desarrollo del producto. Y la idea es que el Scrum Master ayude a gestionar esa eliminación de esos impedimentos, ¿no? Que los vayamos, este, ya eliminando con el tiempo, ¿no? Y eso se va a ir dando en todo el proceso de Scrum. Facilitar los eventos, ¿no? Que ya les conté que son el Daily Scrum, el Spring Planning. Guiar al equipo de desarrollo en entornos organizacionales en los Scrum, ¿no? Y que sea adaptado y entendido por completo. Bueno, el servicio del Scrum Master a la organización. Lidera y organiza la organización en adaptación ágil, ¿no? Muchas veces un Scrum Master llega a convertirse en, en ahí el coach. Como va haciendo, ¿no? Escalado ágil al momento de que va explicando cómo funciona Scrum. Como que la organización se va, va entendiendo cómo funciona este framework. Y se va interesando por, por la adaptación de Scrum. Con las metodologías ágiles. Planificar, ¿no? Implementaciones de Scrum en organización. Ayuda a los empleados e interesados a entender a llevar a cabo Scrum y el desarrollo empírico del producto. Bueno, en lo de Scrum Master vamos al otro que es el dueño del producto, ProDum. Bueno, el dueño del producto es el responsable de maximizar el valor del producto responsable del trabajo del equipo de desarrollo. Sí, porque como dueño de producto representa, ¿no? Es el responsable de lo que va a generar el producto que va a generar ese equipo de desarrollo, ¿no? Y va a tratar de que, obviamente, sea de, que se, que cumpla con el objetivo que se ha trazado, ¿no? Para desarrollarlo. El dueño del producto es la única persona responsable de gestionar la lista de productos, sí. No lo puede hacer ni el Scrum Master ni el equipo. Lo tiene que hacer el Product Owner. El Product Owner es el responsable de, de recibir las historias de usuario de los clientes. Y plasmarlos de la mejor manera y ordenarlos de la mejor manera para que estén dentro de ProDum. Expresar claramente los elementos de la lista de producto. Ordenar los elementos de la lista de producto para alcanzar los objetivos, ¿no? Y que sean, este, puestos de la mejor manera. Optimizar el valor del trabajo del equipo, ¿no? Que se desarrolla de la mejor manera. Luego viene otro que es asegurar que la lista de producto sea visible, transparente, clara, ¿no? De tal manera que, este, el trabajo, este, se pueda desarrollar de la mejor manera, ¿no? Primero, asegura que el equipo de desarrollo, de desarrollo entienda los elementos de la lista al nivel necesario. Porque tiene que estar bien, bien descritas esas historias de usuario para que el equipo de desarrollo pueda desarrollar o puede implementar esas tareas no requeridas para poder desarrollarlo el producto. Si no se entiende la lista de producto, no voy a poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, el, 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 el Scrum Master tiene esa, esa función, ¿no? Luego tenemos el otro grupo que es el Development Team, que es el equipo de desarrollo que consiste en profesionales que desarrollan el trabajo, ¿no? De la entrega del producto, producto terminado, para que potencialmente se pueda poner en producción, ¿no? Por cada sprint. Son organizados, ¿no? Ni siquiera el Scrum Master les puede decir qué cosa hacer. La idea es que el Scrum Master los guíe, ¿no? En lograr ese, ese objetivo como del Scrum, ¿no? Ayudan en convertir la lista de productos en, en, potenciales, este, productos, ¿no? El equipo de desarrollo son multifuncionales, como les dije, hay de QA, hay gente de desarrollo, de arquitectura, o todos los que hay especialistas que se requieran para desarrollar ese producto, ¿no? Con todas sus habilidades necesarias para crear el incremento de producto. En Scrum no se reconocen títulos. Acá lo que se reconoce son, este, roles, ¿no? Que desarrolla cada persona dentro de lo que es la, el mismo, el mismo, este, desarrollo del, del sistema, ¿no? Del producto. Scrum tampoco no reconoce títulos en los equipos de desarrollo. No requiere, este, tener en cuenta, por ejemplo, gente, como les dije, ¿no? De pruebas, de arquitectura, de operaciones, análisis, de negocio. Entonces, la idea ya no es dividirnos. Antes, como les dije, había áreas de pruebas, de arquitectura, de operaciones y análisis. Ahora no. Lo que nos junta y formamos el equipo Scrum es el objetivo de lograr ese producto. Entonces, para eso necesitamos todo ese conjunto de gente con esas habilidades de prueba, de arquitectura, operaciones y análisis, para desarrollar ese producto. Los miembros, ¿no? Individuales del equipo de desarrollo, este, pueden tener habilidades especializadas, ¿no? Y la idea es que estén, este, enfocados, ¿no? En el desarrollo, como un todo. Ahora les voy a explicar qué es el Spring, qué es el corazón del Scrum. ¿No? Es un bloque de tiempo que tiene, tiene un tiempo aproximado de tres semanas, dependiendo de, ¿no? De lo que queremos desarrollar, más o menos. ¿No? Y lograr el producto terminado, utilizable y potencialmente desplegable. O sea, eso de ahí lo tiene que hacer el equipo de desarrollo, ¿no? Cuánto tiempo se va a terminar de desarrollar ese Spring, dependiendo de las cantidades de tareas que requieran para elaborar el producto. Los Spring contienen y consiste en planificación de los Spring, que es el Spring Planning, ¿no? Que los vamos a ir viendo más adelante. Los Scrum diarios, que son reuniones que se realizan diario todos los días de la mañana, preferentemente. Y estas duran aproximadamente 15 minutos, ¿no? El trabajo de desarrollo, que es su propio en sí, de desarrollar toda la revisión del Spring. Cuando terminamos el producto, revisamos el Spring. Y la retrospectiva, que son, se podrían llamar lecciones aprendidas, o de repente también han salido algunos pequeños desarrollos que faltan y podemos lanzarlos en el próximo Spring. No se realizan cambios para afectar el objetivo del Spring, no. Si iniciamos un Spring, con ese Spring quedamos hasta el final, ¿no? Nadie puede venir, ni el Product Owner a decir, ¿sabes qué? Quiero un cambio, ahí tenemos que evaluarlo. Los objetivos de la calidad no disminuyen, tenemos que siempre estar trabajando para conseguir la máxima calidad, ¿no? El alcance puede clasificarse y renegociarse entre el dueño del producto y el equipo de desarrollo a medida que se va aprendiendo más, sí. Esto ya acaba desarrollándose en la retrospectiva, ¿no? Ahí podemos ir renegociando, clasificando, ¿no? Cómo vamos a ir interactuando en función de cómo vayamos desarrollando los productos y los Spring. ¿Los Spring pueden cancelarse? La respuesta es sí. Puede que no llegue al final, que dice el dueño del producto, si tienen la autoridad de cancelarlo. Porque de repente el producto puede que quede obsoleto o la misma organización a cambio de objetivo o algo sucedido que ya no podemos continuar con el Spring, que suele suceder. Entonces, ahí el Spring se cancelaría si el objetivo no llegara a ser obsoleto del Spring, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ver todo lo que es el proceso de lo que es el Framework de Scrum. Y para ello necesitamos todo lo que es el equipo, ¿no? Que es el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. El primero que vamos a desarrollar es un artefacto que vendría a ser el Product Backlog. Como ustedes ven acá, el Scrum Master, el Product Backlog con sus historias de usuario y los stakeholders, ¿no? Enviándole correos o en reuniones donde le van alimentando el Product Backlog. Entonces, la lista de producto es una lista ordenada, ¿no? Donde se conoce todo lo necesario para desarrollar el producto. Es una única fuente de requisitos para cualquier cambio que desee desarrollar dentro del producto. El dueño del producto es el único responsable de la lista de producto. No puede venir ni el equipo, ni ningún stakeholder, ni el mismo Scrum Master a decirle, ¿sabes qué? No quiero priorizarlo de acá a acá. No. Él es el que decide qué prioridad le va a dar. Nosotros podemos proponerle algo que veamos, ¿no? Y él lo tomará en cuenta. ¿No? La lista de productos nunca es completa. Yo diría que siempre está sufriendo cambios. Es totalmente iterativo. Llegan este stakeholder y te dicen, agrega esto. El mismo equipo de Scrum dice, agrégale o quítale tal cosa o vamos a priorizar el orden. Entonces, el trabajo del Product Owner es piestante árduo, ¿no? Bueno, hay algo que no está dentro de la guía de Scrum, que ahora lo he estado revisando, pero me parece un elemento muy importante que es para realizar lo que es el ProDubaglo, que son las historias de usuario. Entonces, las historias de usuario lo vamos a componer por cómo, qué es el rol, quiero, el evento y para la funcionalidad. Como dije, son elementos básicos para poder aplicar Scrum. Vamos a ver acá un ejemplo. Por ejemplo, aquí he puesto como analista de ventas. Como analista de ventas, quiero poder realizar los ingresos para transacciones de la venta del sistema de POS, ¿no? Para analizar los ingresos, entonces eso tiene que estar claro, ¿no? Y después pongo para poder encontrar los patrones de venta en el tiempo. Ese sería un ejemplo de una historia de usuario. Otra historia de usuario como gestor de riesgos corporativos. Tener un contrato mensual de todos los activos valorados por riesgo para poder cumplir con la legislación regulatoria. Estos son ejemplos que luego el equipo de Scrum lo va a tomar y lo va a hallar en actividades para poder lograr este objetivo de esas historias de usuario. Y lo va a hacer, obviamente, en acompañamiento del Scrum Master y, obviamente, el dueño de crear las historias de usuario y cómo ordenarlas en el Pro Backlog es el Pro Owner. Vamos al siguiente artefacto que desarrollamos en el proceso de Scrum, que es el refinamiento. A medida que se utiliza el producto, se incrementa el valor, ¿no? Y el mercado proporciona retroalimentación. O sea, si yo entrego un producto, hago un pase de producción de una pequeña parte de un producto y el mismo cliente lo va usando, vamos viendo comportamientos del usuario o cómo lo va trabajando el usuario. Entonces, eso me va a dar a mí un feedback y una retroalimentación. Y esa retroalimentación va a ir dentro del Product Backlog, que es la lista de productos, ¿no? Entonces, siempre va a ser una lista larga y exhaustiva, pero el Product Owner lo tiene que organizar. Los requisitos nunca dejan de cambiar, ¿no? Es un artefacto vivo. Los cambios y los requisitos del negocio y las condiciones del mercado y la tecnología podrían causar cambios en la lista de producto. Entonces, ya sabemos que el Product Backlog es totalmente interactivo, ¿no? Siempre está, es algo vivo. El responsable es el Product Owner, ¿no? Y recoge todas las historias de usuario y las ordena con el feedback de todo lo que es el stakeholder y los clientes, ¿no? Y el refinamiento. Entonces, vamos al siguiente que vendría a ser el Spring Planning. Bueno, el Spring Planning, ahí sí, el responsable de eso yo diría que es el equipo de desarrollo. Y este Spring Planning, la idea es que dure ocho horas. El Scrum Master tiene como un reloj. Muchos de ellos vas a encontrar los que tienen un reloj en mano, donde pueden decir, ya chicos, vamos a desarrollar el Spring Planning y tenemos ocho horas. Entonces, nos vamos a dividir estas ocho horas. Cada uno va a hablar tanto o vamos a dividirlo en tanto. Entonces, la idea es desarrollar este Spring Planning en ocho horas y eso se va a hacer a cargo del Scrum Master. El trabajo que se realiza durante el Spring se planifica en el Spring Planning. Este plan se crea mediante el trabajo colaborativo del equipo, el Scrum en completo. El Scrum Master asegura que el evento se lleve a cabo y que sus asistentes también entiendan el propósito de lo que vamos a desarrollar, ¿no? Porque en el Spring Planning lo que ya hacemos, esas historias de usuario, ya las vamos a dividir en actividades, en tareas propiamente, en lo que es el desarrollo del producto. El Scrum Master enseña al equipo Scrum a mantenerse dentro del bloque de tiempo, lo que les dije anteriormente. Van con un time box y dicen, chicos, el Spring Planning va a durar ocho horas. La planificación responde, el Spring Planning responde a las siguientes preguntas. ¿Qué puede entregar, no? ¿Qué puede entregarse en el incremento resultante del Spring, no? Que comienza. Entonces, como vamos a dividir esto en actividades, vamos a ir fijando el objetivo, ¿no? Del Spring. ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el incremento, que es lo que finalmente es el producto, no? Entonces, vamos a ir dividiendo y estos van a ir pasando dentro de un tablero cama, que se podría decir que pongo todos los que están en planificación, se podría decir, inicio, todos los que estoy en proceso y todos los que voy a ir ya, voy desarrollando, voy entregando. La lista de, nuevamente, el Spring Backlog, que es lista de pendientes del Spring, es un conjunto de elementos de la lista de productos seleccionados para el Spring y es un plan para entregar el incremento del producto y conseguir el objetivo del Spring. La lista de pendientes del Spring es una predicción hecha por el equipo de desarrollo, porque ellos dicen, bueno, vamos a desarrollar este Spring en dos, tres semanas, ¿no? Predicen cuánto tiempo, según en función de cómo el equipo de Scrum va redactando todas las actividades que van a desarrollar, ¿no? Y cómo va a ir avanzando. La lista de pendientes del Spring, que es el Spring Backlog, hace posible que todo el equipo de trabajo de desarrollo se identifique necesario, ¿no? Para alcanzar ese objetivo del Spring. Así que ya sabemos que el Spring Backlog es muy importante, ¿no? Porque acá van todas las actividades y en el orden como las vamos a ir ejecutando. La lista de pendientes del Spring es un Spring a nivel de detalles, claro, tiene que estar en suficiente detalle, ¿no? Para poder que sea entendido por todo lo que vamos a desarrollar dentro del Scrum. Bueno, acá el equipo de desarrollo modifica la lista de pendientes. Ellos sí pueden modificar el Spring Backlog, ¿no? A lo largo del Spring. Pueden ir pasando. ¿No? Bueno, vamos al siguiente evento, que es el Daily Scrum. Este evento lo vamos a ejecutar de manera diaria y va a durar 15 minutos. De preferencia lo deben hacer en las mañanas, porque, bueno, la gente viene más fresca, ya descansó, entonces vamos a trabajar, ¿no? Y eso también, el Scrum Master tiene que estar con un reloj y decir, ya chicos, vamos a hacer el Daily Scrum de hoy y vamos a tener 15 minutos. Y nos vamos a dividir y llegar al objetivo de cumplir ese tiempo. Entonces, en este Daily Scrum nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué hice ayer yo como equipo de desarrollo para lograr el objetivo del Spring? A ver, no sé, logré desarrollar algo, logré hacer pruebas de algo, ¿no? Cosas de ese tipo. ¿Y qué haré hoy para ayudar a lograr ese objetivo? Porque así como tuve cosas que completé ayer, también hoy tengo cosas que desarrollar. Y si veo algún impedimento, ¿no? Que he tenido, también lo comunico. ¿No? Para que el Scrum Master lo pueda tomar en cuenta y me ayude a gestionar esos impedimentos. Entonces, ahí el Scrum Master en este evento tiene una función muy importante, porque recoge todos esos impedimentos, ¿no? Y ayuda a que sean gestionados, ¿no? Para lograr finalmente el objetivo del Spring. Entonces, ya pasamos a ir al Scrum y vamos a lo que es el Spring Review. El Spring Review dura cuatro horas. Este es un evento, ya presentamos el proyecto que hemos desarrollado dentro del producto que hemos desarrollado en el Spring. Al final, el Spring se lleva a cabo una revisión del Spring, que es el Spring Review, para inspeccionar el incremento que es el pase a producto, o el producto que voy a entregar, ¿no? Y adaptar la lista de productos si fuera necesario, claro. Porque así como entregamos el producto, también van a quedar cosas que no hemos podido desarrollar, ¿eh? Y eso va a ir en el Product Backlog o la lista de productos. Durante la revisión del Spring, ¿no? El equipo Scrum y los interesados colaboran acerca de lo que hicieron durante el Spring, claro. Comunican, cuentan todo el trabajo que realizaron. Y se trata de una reunión informal. O sea, tenemos que estar tranquilos y cómodos, ¿no? Tampoco no, la idea es que no estemos abrumados por presentar el producto, ¿no? La idea es que sea amigable, ¿no? Entonces, en esta presentamos el producto, que vendría a ser el incremento, ¿no? Y la retroalimentación, ¿no? De la información que vamos a colaborar, una colaboración, ¿no? La revisión del Spring tiene los siguientes elementos. Los asistentes son el equipo de Scrum, los interesados, claves, que son los stakeholders, invitados por el dueño del producto. Aquí, el dueño del producto, el Product Owner, puede invitar a quien crea necesario para la presentación de lo que hemos desarrollado, los productos dentro del Spring. Eso se realiza en el evento Spring, en el Spring Review. El dueño del producto explica los elementos de la lista de producto que vendría a ser Product Backlog, lo explica y pone ahí cuáles han terminado y cuáles no. Que pasarían, los cuáles no pasarían en otro Spring que vamos a ir desarrollando. Por eso también hablo de que vamos a ir refinando el Product Backlog. El equipo de desarrollo habla acerca de lo que tuvo que hacer durante todo el Spring, qué problemas aparecieron y cómo fueron resueltos esos problemas, ¿no? Acá el equipo tiene la oportunidad de brillar y contar todo lo que hicieron para conseguir el objetivo del Spring y del producto. El equipo de desarrollo hace una demostración del trabajo terminado y responde las preguntas de los stakeholders o del Product Owner de cómo desarrollaron todo ese producto. Y el dueño del producto abra acerca de la lista de productos, su estado actual, cómo queda después de haber entregado el producto, porque habrán actividades que quedan sueltas. O hay también pequeñas cosas que se pueden ir afinando, ¿no? Entonces va contando eso, ¿no? Proyecta los objetivos probables y las fechas de entrega de tiempo basándose en el proceso, ¿no? Entonces ya como que puedes ir proyectándote también cómo va a ir entregándole esos futuros Spring, ¿no? En función al Product Backlog. La revisión de Spring también tiene los siguientes elementos, ¿no? El grupo completo colabora acerca de lo que hacer a continuación, ¿no? Y ayuda a hacer la revisión del Spring, proporciona información como entrada valiosa de las reuniones de planificación del Spring, son siguientes, claro. Hay cosas que no se han podido desarrollar y obviamente eso va a ir en la lista, ¿no? Del próximo Spring, ¿no? Y ayudar a como lecciones aprendidas o actividades que todavía están pendientes, ¿no? Quedaron pendientes. También hacemos revisión de cómo el mercado y el uso, cómo va el mercado y el uso potencial del producto, ¿no? Que podría haber variado o cambiado, ¿no? Revisión de la línea de tiempo, del presupuesto que tenemos, ¿no? Capacidades potenciales, el mercado para próximas entregas, funcionalidad o capacidad y previsto para el producto. Bueno, vamos al siguiente artefacto que está dentro de lo que hemos hablado que vendría a ser el incremento. ¿Qué es el producto en sí, no? Cuando lo entregamos. El incremento es una suma de elementos de la lista de productos completados durante el Spring y el valor, ¿no? Incremento de incrementos en todo lo que del Spring anteriores, ¿no? Ese producto en sí. Al final del Spring, el nuevo incremento debe estar terminado, lo cual significa que esta condición de utilizado, ¿no? Y cumple con la definición de terminado, ¿no? Que ya lo vamos a entregar a producción, ¿no? Del equipo Scrum. El incremento es un paso hacia la visión meta, obvio. Porque vamos a entregar ese producto, ¿no? Es una meta que vamos a conseguir al momento de que hacemos el incremento, el producto terminado. El incremento debe estar en condiciones de ser utilizado, sin importar si el dueño del producto decide liberarlo o no. Exacto. Debemos desarrollar pruebas y debemos estar seguros de que ese producto que hemos desarrollado va a estar listo para ir a producción, pero que finalmente quien decide si va a ir a producción o no es el dueño del producto. Bueno, acá ya tenemos cómo hemos ido avanzando. Y finalmente tenemos lo que es la retrospectiva del Spring en el proceso del Framework de Scrum. La retrospectiva de Scrum es un evento que dura tres horas. También el Scrum Master tiene su relojito y dice, este Scrum Master, este Spring, este Retrospective va a durar tres horas. Ese tiempo lo calculamos en función también de cómo es el Spring en sí y las cantidades de trabajo, ¿no? Obviamente que el Spring no debe durar más de tres semanas, un mes por lo menos. Al final del Spring se lleva a cabo una revisión del Spring para inspeccionar el incremento y adaptar la lista de productos si fuera necesario. La retrospectiva del Spring tiene lugar después de la revisión del Spring y antes de la planificación del siguiente Spring. Entonces cuando yo hago mi retrospectiva es decir, a ver qué cosa hicimos mal, ¿no? Qué podemos mejorar, lecciones aprendidas, ¿no? Qué cosa hicimos bien también se ven en la retrospectiva porque obviamente no todo va a ser bien. Los intentos o el esfuerzo que hacemos también es algo bueno. No por el hecho de fallar en un Spring porque hay Spring que no logran el objetivo esperado. Pero yo les diría que el esfuerzo es bastante valorado, ¿no? Y ese esfuerzo o ese reconocimiento nos va a ayudar para también estar con buen ánimo para seguir ejecutando el siguiente Spring. Para Spring más cortos, el evento usualmente es un poco más corto, como les dije, ¿no? De este, hay que ver si el Spring es de un mes, obviamente que vamos a necesitar una retrospectiva de tres horas. O si es un Spring más corto, dos horas o una hora, ¿no? Dependiendo de la cantidad de cosas que tenemos que revisar en el Spring, pero como máximo que sea entre tres horas para un Spring de un mes, como máximo. El Scrum Master se asegura de que la reunión sea positiva, productiva, es lo que les dije. O sea, todo intento es bueno, no hemos fallado. Más bien yo diría que es algo que nos va a enriquecer como equipo y vamos a estar más listos y más preparados para el siguiente Spring. El Scrum Master enseña a todos a mantener el evento dentro del bloque de tiempo fijado. Siempre va con su relojito y dice, chicos, este evento nos va a durar tres horas. No nos vamos a pasar tres horas y respetemos el tiempo. Pero tenemos que decirlo de buena manera, de la manera más amigable posible, ¿no? Entonces, el propósito de la retrospectiva del Spring es inspeccionar cómo fue el último Spring, ¿no? En cuanto a personas, a relaciones, a procesos y herramientas. Si hemos aplicado bien todas las herramientas de Scrum, qué problemas hubieron de repente, que vinieron ya los problemas dentro del mismo Product Backlog, o que el Product Owner no lo supo explicar bien o no supimos detallar bien las ideas en el Spring Planning y no pudimos desagregar todas las actividades que íbamos a ir desarrollando o de repente problemas, impedimentos que fueron dándose dentro del mismo proceso de Scrum o no le explicamos bien al Scrum Master o al Scrum Master no nos pudo explicar cosas que vamos a ir afinando, ¿no? Pero la práctica hacia el maestro. Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las mejoras posibles. Entonces, crear un plan para implementar las mejoras de forma que el equipo Scrum desempeñe su trabajo. La idea es que desempeñemos mejor nuestro trabajo, ¿no? Y luego vamos a repasar todo el proceso de Scrum ahora que lo están visualizando, que vendría a ser primero el artefacto que el dueño del producto lo usa, que es el Product Backload donde ponemos todas las historias de usuarios detalladas de la mejor manera y ordenadas de la mejor manera. Estas van a recibir una retroalimentación. Nunca vamos a dejar de retroalimentar el Product Backload. Siempre van a venir nuevas ideas, nuevos requerimientos, nuevas historias. El Spring Planning que tiene como artefacto el Spring Backload donde vamos a detallar todas las actividades y cómo vamos a ir ejecutando esas actividades para poder lograr el objetivo del Spring. El evento del Daily Scrum que son eventos de 15 minutos, ¿no? Donde vamos a ver qué cosa hicimos bien, ¿no? El día anterior, qué cosa completamos, qué cosa vamos a hacer hoy, ¿no? Y qué impedimentos tenemos. Este evento va a durar 15 minutos. No olvidemos que el Spring Planning va a durar 8 horas, ¿no? Este anterior va a durar 8 horas para un Spring de un mes, ¿no? Dependiendo de la cantidad de actividades que vamos a desarrollar en el Spring Backload. Bueno, esto es 15 minutos. El Spring Review es un promedio de 4 horas donde presentamos el producto, ¿no? Y revisamos también cosas que hemos desarrollado dentro del Spring, qué cosas nos salieron bien, ¿no? Invitamos a Stateholder y esa invitación corre por cuenta del Product Owner, ¿no? Donde los invita. También, obviamente, que también les consulta al equipo y al Scrum Master si es conveniente que ese stakeholder esté, ¿no? También les comento una anécdota que sucede en el Daily Scrum, ¿no? Muchas veces en el Daily Scrum también se puede invitar a Product Owner si el equipo lo desea. Si el equipo no desea, simplemente no se le invita, ¿ya? Por eso estemos en un grupo que nosotros mismos como grupo de desarrollo decidimos, ¿no? Y nos apoyamos del Scrum Master que nos va a ayudar a gestionar, ¿no? Esa interacción del Product Owner en el Daily. Porque a veces, como contamos nuestros impedimentos y cosas así, si no nos estemos muy cómodos o muy abiertos de contarnos y que lo venga a ver el Product Owner, nos vamos a sentir cómodo, pero eso nos va a ayudar a gestionar el Scrum Master. Y el siguiente evento vendría a ser la perspectiva, que son qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, pero de cada intento vamos a sacar cosas buenas para poder seguir trabajando, ¿no? Y algunas cosas que faltarían desarrollar, pequeñas cosas porque van a salir cosas, porque yo diría que ningún producto es totalmente, así como decir, perfecto. Siempre hay cositas que afinar. Y esas afinaciones van a ir nuevamente al Spring Planning. Entonces, así tenemos todo el circuito de lo que es del proceso Scrum. Bueno, ahora sí, chicos, las preguntas. Están libres de preguntar. Hay una pregunta en el chat de Gabriela que dice cómo documentar todo el proceso. O quizás Gabriela pueda ampliar su pregunta. Pueden abrir su micrófono también. Bueno, la idea es que en Scrum también no documentemos mucho, ojo con eso. Podemos documentarlo, sí, como hacer una guía o algo parecido a lo que he hecho ahora con la presentación, pero la idea no es tener, no es como un proyecto que tenemos el Project Charter, tenemos el, eso ya no. Porque sucede algo, algún problema que tienen los proyectos tradicionales que son generados, creados con un cronograma, ¿no? Generamos un proyecto que dure un año, finalmente entregamos el producto y no era lo que el cliente, no sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? Que no era finalmente lo que el cliente quería. Suele pasar mucho en proyectos de informática. Porque no es como un proyecto de construcción, yo voy viendo las columnas, voy viendo cómo se van poniendo las paredes, ¿no? El producto lo voy viendo cuando me lo entregan. Entonces, si me lo entregan incrementalmente o en partes, puedo yo dar una opinión de lo que me van entregando en partes. Eso podría ser. Entonces, este, no, no podemos documentar mucho, ¿no? Sí. Otra pregunta. Hola Beatriz, buenas noches. Hola, hola Miguel. El tiempo, el tiempo de duración de los diferentes, de las diferentes reuniones, ¿varía en función al número de integrantes o siempre se concentra? No, eso, el tiempo de los eventos varían en función al sprint. O sea, si tengo un sprint de un mes o de tres semanas, ¿no? Este, podría yo poner un sprint planning de ocho horas según la cantidad de actividades, es un promedio. ¿No? El sprint review de cuatro horas, ¿no? Y la retrospectiva de tres horas, o sea, va en función del tiempo que vamos a desarrollar ese sprint, ¿no? Actividades que más o menos me van a durar un mes, tres semanas. Ese es el máximo que debería durar un sprint. Sí, tiene sentido, gracias. Sí. Y obvio que el que sí queda fijo, el tiempo que queda fijo, es el del daily scrum. Ese sí, sí o sí dura 15 minutos, ¿no? Y tenemos que andar con nuestro relojito, hay veces me pongo un reloj acá en el pecho o tengo un time board acá. Y les digo, chicos, no nos pasemos más porque hay unos que se quieren explayar. No, 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 no. Entonces, decirlo de una manera más amigable y cumplir con el objetivo, ¿no? Que es contar en ese daily, contar qué cosa hice ayer, qué cosa voy a hacer hoy y qué impedimentos tuve, ¿no? Eso. Siguiente pregunta. Hay una pregunta de Sara Ramos. Dice, entonces las lecciones aprendidas, ¿dónde las colocan? ¿O lo van aprendiendo a medida que avanza el proyecto? Dailies, por ejemplo. Como hemos revisado la retrospectiva, podemos generar acá un tablero donde podemos poner qué cosas hice bien y qué cosas hice mal. ¿Qué cosas coloqué bien y qué cosas coloqué mal. Entonces, eso de ahí es más, lo puedo meter dentro de un Excel, un Gira, donde ustedes crean conveniente, pero la idea es que esté actualizado. Obvio que esto, todos estos tableros que le he presentado, no tanto para retrospectiva que hay tableritos, ¿no? Si se vienen mal por los tableros Kaman para usar en los diferentes eventos como el Spring Planning o el Daily, tienen que tener una fecha de caducidad. Ponganle una fecha, ¿no? Porque si no lo tengo al día y el Scrum Master tiene la función de mantener eso al día, ¿no? Que no esté ninguno por ahí, ningún post-it con algo que ya desarrollé y sigue todavía el iniciado, no. Tiene que estar en que ya estoy trabajando o que ya lo terminé, ¿no? Nos podemos basar en eso y sí podemos ir documentando, bajando en una forma de presentarlo, ¿no? Sí podemos hacer eso, pero la idea no es generar mucha documentación, ¿no? Eso. Siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Quisiera saber si es que el usuario cambia de requerimiento a mitad del Spring y es el requerimiento que están haciendo en ese Spring, ¿cómo lo manejarían? O sea, si es que ha cambiado de opinión o, no sé, está cancelándolo, no sé. Ah, si es cancelación, eso lo tiene que evaluar con el Product Owner. El Product Owner es el que decide si, yo les comenté que hay veces que el producto que vamos a estar desarrollando en el Spring queda obsoleto por algo que cambió en organización y deciden cancelar el Spring. Y eso lo gestionan con el Product Owner, ¿no? Pero la idea es que nadie mueva el desarrollo que están ejecutando el equipo, ¿ah? No porque se me antojó, porque yo quiero, no, no, no. Las cosas tienen que ir gestionadas de la mejor manera y eso es el que es el gestor de que si continuamos con el Spring o cómo vamos a ir afinándolo, ese Product Owner. Y esos nuevos requerimientos van a ir dentro del Product Backlog y lo va a ir él como Product Owner ordenándolo de la mejor manera, describiéndolo de la mejor manera para que el equipo lo pueda entender, ¿no? Y el Scrum Master obviamente le ayuda a que todas esas actividades o esas historias de usuarios estén de lo mejor entendible posible para que el equipo lo entienda. Claro, claro, pero me refiero, por ejemplo, si se quería hacer un reporte, no sé, un reporte que tuviera información, cinco columnas, y ahora se quiere que tenga diez columnas. Ah, ya. Tiene que esperar al siguiente Spring. Tiene que esperar al siguiente Spring. Sí. Sí o sí. Sí. Porque es incremental, ¿no? Porque es incremental. O sea, vamos, o sea, es como que el producto que estoy desarrollando obviamente va, pero le estamos añadiendo otra cosita más a ese reporte. Entonces va al siguiente Spring. Y eso le ayuda a gestionar el Product Owner, ¿no? Le explica al usuario, ¿no? Este, joder, cómo, cómo vamos a, le hice un momentito para el coche. Lo vamos a gestionar en el próximo Spring, pero lo vamos a considerar dentro de mi backlog. No le vamos a poner un valor, ¿no? De tanto. Y eso lo vamos a considerar. Ok. Ok, ok, gracias. Otra pregunta. ¿Qué tal? Hola, Beatriz. Yo escribí, pero creo que nadie lo ve. ¿En qué tipo de proyectos se aplica mejor este framework? ¿En qué tipo de proyectos? En proyectos que son así como, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Para que vean, ustedes conocen este IAPE de BSP. O la página, la página web del BSP. Es una página que va cambiando, ¿no? Que van cambiando en función cómo va yendo el mercado. Ahora con el COVID a la transformación digital le han metido un acelerador a mil. Entonces ya te imaginas cómo están trabajando los equipos desarrollados, ¿no? Entonces para esos productos o proyectos que yo necesito ir probando e ir sacando incrementos diarios o cada dos semanas, ¿no? Dependiendo cómo la organización lo desee, aplica Scrum. No necesito probar y ver cómo va yendo mi producto. Voy lanzando porque tengo una idea. Digo, ah, muy bien. El cliente se comporta de esta manera. Mira, mejor que tal si lo desarrollamos así o así. Necesitamos probar ese producto. Es Scrum. Como les expliqué, ¿no? El framework. Hay un framework que nos ayuda a poder, este, visualizar esto. Un momento. Esto. Acá. En este framework, que es el Cinefin, nos vamos a poder guiar qué tipo de proyectos tenemos y en qué cuadrante los vamos a ir colocando, ¿no? En este caso, Scrum, obviamente, que es experimental, ¿no? Detectar y responder. Todo lo que es Scrum, Design Thinking, metodologías ágiles, perdón, son lo que mejor brilla acá, en ese tipo de proyectos, ¿no? Lo necesitamos probar. Siguiente pregunta. Gracias. ¿Tienen otra pregunta? Sí, sí. El Product Owner, ¿qué recomendaciones? Por ejemplo, me ha pasado que a veces yo trabajo en proyectos donde, claro, el Product Owner no necesariamente, ¿cómo te explico? Como que a veces siento que el equipo no tiene como que una cabeza porque el Product Owner de repente no tiene ciertos skills técnicos con los que nosotros podamos tener un real cumplimiento de los tiempos con la metodología, ¿no? O con el framework de Scrum. ¿Qué recomendarías tú para un Product Owner? Sea, digamos, más efectivo el tema del proyecto, que se haga un proyecto exitoso, ¿no? Que no haya mucho tema de cambios porque también hay un tema de comunicación. Sí, en ese caso, el que le ayuda y el facilitador para que él consiga esos objetivos de que sea mejor entendido, que él entienda mejor todo y cómo saber llegar de la manera técnica, es el Scrum Master. El Scrum Master es el que le ayuda, ¿no? A poder ir a entender todo el framework de Scrum, de dejarse entender de la mejor manera posible al equipo. Igualmente, el Scrum Master le transmite al Product Owner qué cosas no está entendiendo el equipo, ¿no? En función a lo que él quiere, no quiere explicar, ¿no? En su Product Owner o decirle en sus historias de usuario y no se deja entender. Entonces, ahí el Scrum Master ayuda, ¿no? De transmitir de la mejor manera lo que quiere dar a entender él como Product Owner y el equipo hacia el Product Owner, ¿no? Y que también, obviamente, como el Scrum Master es el maestro en Scrum, le ayuda a comprender cada día lo que es cómo implementar la agilidad, ¿no? Es algo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? La práctica hacia el maestro. Cada sprint es muy importante y muy rico en aprendizaje para todo el equipo. Otra consulta. Deutriz, hola. Tengo otra consulta. Sí. Me gustaría saber qué metodología nos recomendarías para priorizar el backlog. Buena pregunta. Es más, tengo pensado hacer un taller. Un taller no, sino un meetup, algo más pequeño de lo que es el Coffee, el In Coffee. ¿No? Que es una técnica que me ayuda a poder priorizar de mejor manera mi Product Backlog. Yo convoco a los stakeholders y les digo, ya chicos, hagan su lluvia de ideas de todo lo que quisieran referente a este producto. Y todos comienzan con POSIT a colocarlos. Y luego les digo, ya, por intermedio de votaciones, ¿no? Con dedito arriba. A ver, ¿quieren que esta idea sí va arriba? Primera, todos con dedito arriba, ¿no? Al medio o no va. Entonces, ya, voy a ir generando. La idea es que la gente vote y vayan colocando de la mejor manera yo el Spring, ¿no? Y recibo yo retroalimentación de los Stage Hora, porque finalmente ellos son los que me van a decir, va mi producto, ¿no? ¿No? Entonces, el In Coffee es una técnica que les puedo explicar en otro y hacer dinámicas para que lo entiendan bien cómo funciona. Y es una técnica que es muy buena, tanto para lo que es ordenar el Product Backlog, y también para hacer refinamiento del Backlog. Entonces, ahí involucro mucho al, de manera dinámica, a los Stage Holders y me ayuden, ¿no? A alimentar ese Product Backlog y recibir ese feedback de cómo ellos quisieran ese orden. Y esto, ¿y esto sería llevado a cabo por el Scrum Master o por el Product Owner? Es llevado por el Product Owner. Y lo ayuda un Nial Coach. Va de la mano con un Nial Coach. Lo llaman Nial Coach porque es el que, es una persona que conoce agilidad y le ayuda a desarrollar ese evento, ¿no? Esa dinámica, ahí lo llaman. Ok, ¿y cómo me dijiste que se llamaba Link Coffee? Sí, Link Coffee. A ver, ahorita acá tengo una. Acá tengo una información de eso. Sí, Link Coffee. Sí, Link Coffee. Bueno, creo que ya lo escribieron. Gracias. Entonces, yo creo que lo que quiero hacer es un Meetup para que entiendan bien cómo es esto, ¿no? Porque tenemos que practicar, aunque sea una vez y ya llevarnos bien la idea de cómo funciona. Y es bastante democrática. Aquí, con esta técnica también hay algunas personas que les gusta brillar o que son de carácter dominante. Y lo que digo yo es leer y el resto se calla la boca. Con esta técnica, los bajo. Acá nadie es dominante. Todos apoyan, todos apuntan. Genial, muchas gracias. ¿Me escucho? Mi consulta sería, ¿qué pasaría? Bueno, yo como Scrum Master, el equipo de DEP continuamente hace casi overs en este caso. Y, bueno, cada sprint tiene que estar teniendo muchas más tareas y acumulando de esta manera. ¿Cuál sería la manera correcta de prevenir esto? O manejarlo de una buena manera para que no tengamos este tipo de problemas en un equipo. ¿De que como que se acumulan actividades? Sí, prácticamente sí. Sí, pues suele pasar, ¿no? Bueno, hacemos en la retrospectiva, ¿no? Hacemos en la retrospectiva tenemos y en el de ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hemos dimensionado bien ese sprint? ¿Por qué hemos dimensionado mal? ¿Lo hemos subestimado y hemos pensado de que nos iba a hacer una par de actividades, unas cinco actividades y llevamos a estar? Y no es así, ¿no? Lamentablemente también sucede eso. Que no dimensionamos o subestimamos las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, ahí el Scrum Master tiene que sincerarse con el equipo y decirle, oye, chicos, ¿qué les parece si recortamos este sprint y ya no hacemos esas actividades y lo llamamos al Product Owner y le explicamos? No sabes que hemos dimensionado mal las actividades que vamos a desarrollar. Y vamos, obviamente, con un sprint de tres semanas, pero acortamos un poco más las actividades. Podría ser este camino, ¿no? Entonces, el problema se encontraría en la mala planificación de las tareas. Exacto, del equipo. Exacto. No he dimensionado bien la cantidad de tareas, ¿no? Es subestimado porque suele pasar. Ahora, cuando iniciamos un sprint y un proyecto tradicional, todo es maravilloso, color de rosa, no nos va a pasar nada. Y no es verdad, porque existen problemas, existen riesgos. Y esos riesgos y esos problemas también tenemos que mapearlos. Así como también tenemos que dimensionar bien, muy bien esas actividades, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, también van a suceder eso, ¿no? Pero en función cómo vamos a ir desarrollando esos sprints, también vamos a ir aprendiendo como equipo. Eso sí, eso no, vamos a ir reforzando, ya no vamos a subestimar tanto las actividades que vamos a desarrollar. No vamos a ser más sinceros como equipo y con nosotros mismos, ¿no? Como especialistas de desarrollo de producto. Y el Scrum va a ser también, ¿no? Va a verse más empoderado en esas actividades de ayudar al equipo, ¿no? Como facilitador. Gracias. Ok. Y una consulta, ¿cómo se previene este tipo de actividades? O sea, yo entiendo que se visibilizan las, cómo están avanzando las historias de usuarios a través del tablero que todos comparten. Pero entonces, por ejemplo, si ya saben que están a punto de culminar un sprint y no están llegando con los tiempos, o sea, dejan que termine el sprint y luego dicen, ¿saben qué? Hicimos una mala estimación o puede haber en el camino alguna modificación. La idea es que algo tenemos que entregar en ese sprint. Definitivamente hay algo. Y eso tenemos que explicarle al Product Owner al momento que hacemos el sprint review, ¿no? Explicarle qué cosa hemos entregado finalmente en ese sprint y por qué otras actividades quedaron ahí en el camino, ¿no? Y entregarlo de la mejor manera, ¿no? Cada intento, como les digo, es una experiencia y algo que tenemos que recogerlo como algo bueno, ¿no? Yo diría que no existen sprints fallidos, sino sprints para aprender. En cada sprint aprendemos. Y en cada cosa que podamos entregando es algo bueno, ¿no? Y todo tenemos que conversarlo, ¿no? De manera más eficiente, ¿no? Y ahí el Scrum Master obviamente nos ayuda a poder explicarle de la mejor manera al Product Owner, ¿no? Y que también el Product Owner también le explica a los stakeholders qué pasó, ¿no? Pero por eso mismo los sprints son cortos, ¿no? Para poder tener ese feedback de todas esas actividades que no hemos sabido dimensionar. Imagínate, en un proyecto que dura un año, también suceden esos problemas. Pero tenemos que esperar un año para que me traigan el producto y darme cuenta que no dimensioné bien. O no me di cuenta de cosas que tenía que hacer. Imagínate. Otra pregunta. ¿Qué? Beatriz, creo que no ves la pregunta. Es de Gina. No, no. Es una organización, en una organización tradicional que está migrando a Agile, en la cual hay especialistas netamente de desarrollo y netamente calidad. ¿Cómo trabajaría el equipo dentro del sprint, ya qué calidad tendría un tiempo de espera para iniciar a probar mientras desarrollo no termina? Mira, yo he participado en mis pinino, o en tiempos así un poco libres, cuando todavía era programador, hacía también trabajos de coa. Entonces, desde un inicio nunca deja de hacer cosas, no es que espera y se queda abrazos cruzados así, sino que también va creando, va probando, va viendo el alcance de ese sprint y va desarrollando sus pruebas de usuario, sus pruebas funcionales, cómo va a desarrollar, sus ciclos de pruebas. No, es función de cómo va yendo el producto, va viendo cómo el equipo va desarrollando, también eso va generando esos, eso de ahí de sus procesos de cómo va a desarrollar esas pruebas, no? Porque obviamente va desarrollar una aplicación, no? Entonces va desarrollando los pasos, no? Y se puede guiar, puede generar UMLs, no? Con esos pasos que va a ir desarrollando, no? Y eso también queda como una documentación de qué cosas, qué cosas tomó en cuenta para poder realizar su función una vez que el producto llegue a sus manos. Beatriz, yo tengo una consulta acerca de la barra que está abajo, acerca de los valores que tiene Scrum. La última dice, entonces, y tú al principio decías que tenías que improvisar también. Entonces, ¿en qué parte de todo este planning tú puedes improvisar? ¿Puede ser empírico y salir con una solución? Claro. La idea es que, bueno, el empirismo más va, se va, se va en el hecho de todo lo que hemos estado hablando, no? De que es como una plastilina que le voy dando forma al producto, al sprint que voy desarrollando, no? Van a quedar cosas y cosas que yo no voy a poder desarrollar, cosas que sí voy a poder desarrollar, este, voy a recibir mucha interacción del equipo. Entonces, es, es bastante, su misma práctica es bastante empírico, no? No es fijado por un cronograma, sino que yo lo voy moldeando, no? Voy recibiendo retrospectivas, feedback de la gente en los dailies, entonces voy maniando, no? Cómo voy a ir dando forma, finalmente a lo que voy a entregar en el sprint, no? Ahí es donde viene todo lo que es el empirismo. Ok, gracias. Hola, una consulta. ¿Qué tal? Sí, desde el principio, o sea, desde el planning, el equipo ya conoce cuántos sprints va a tener el proyecto, o una idea de cada backlog que va a tener cada sprint? Puede tener, puede tener una idea, pero yo no diría que cada sprint me va a ayudar, cada desarrollo de sprint me va a ayudar, inclusive yo puedo tener una idea de cuántos sprints voy a tener, voy a demorar en desarrollar un producto, no? Pero cuando me meto a desarrollar ese sprint puede que mi idea cambie, porque a veces dimensionamos mal el producto, en lo que las actividades que vamos a desarrollar, no? O las ponemos muy cortas o muy, muy largas y conforme vamos a ir trabajando nos vamos a dar cuenta que actividades que no nos dimos cuenta. Entonces, este, no? Es bastante interactivo todo esto, no? Vamos a ir aprendiendo. Ay, ok, entonces, la cantidad de historias de usuario que pueden utilizar por cada sprint, no es algo que deberíamos hacer desde el principio. Claro, eso lo, no, eso lo sabe el producto, cuando si hablamos de historias de usuario, eso lo va a saber el producto backlog, el producto owner con el producto backlog, no? Él va a dimensionar según el feedback que le va dando los stakeholders, cuántas historias de usuario voy a ponerlos y de qué forma. Él también tiene una idea, pero también ese producto backlog, como hemos dicho, va a sufrir un refinamiento. Conforme vamos a ir entregando productos cada dos, tres semanas, ese producto backlog va a ir sufriendo cambios, nunca va a quedar fijo. Siempre va a sufrir cambios y eso es bueno. Que siempre esté, asústense cuando un producto backlog no suceda, no sucedan cambios. O sea, es que algo, algo extraño está pasando. Más bien, yo diría si el producto backlog tiene bastante alimentación o una idea que teníamos de algo, ahora varía, es bueno porque estamos, estamos caminando, no? Estamos, no? Desarrollando productos y entregando valor y ese valor va siendo aprobado. Ah, ok, gracias. Una consulta más, ¿cuánto es el tiempo que debería, bueno el sprint es de un mes, pero un proyecto de scrum, ¿cuánto es lo que normalmente toma en tiempo? O sea, no sé, en base a la experiencia tal vez. Sí, un sprint de por sí, el máximo tiempo que debería durar serían tres semanas, no? Y de repente hay sprint que duran dos o una semana, esa es la meta, no? La idea es fijar un tiempo de tres semanas, no? Y que podamos dimensionar o llegar a eso. Obviamente que cuando vamos desarrollando el sprint van a ir quedando actividades que no las vamos a completar por N motivos que no dimensionamos bien o dimensionamos de manera muy corta. No, van a ir sucediendo cosas, pero de eso vamos aprendiendo, no? Ayer, pero decía como proyecto, o sea, como todo ya el conjunto de sprints, ¿no? O eso ya depende de la organización o hay un tiempo? De la organización depende de la organización, ¿no? Pero te digo que todo lo que vamos a ir entregando va a alimentar esa forma de pensar la organización, ¿no? En cuanto a dimensionar esos sprints. Y ahí también están las funciones de los, de todos los, hay reuniones de Scrum de Scrum donde van a ir fijándose todas esas cosas, ¿no? Hay reuniones con, de gerentes y directores con IR Coaches donde van a ir explicándoles cómo funciona todo este tema de la agilidad, ¿no? Ahora, antes el tema de la agilidad y el escrazo en proyectos de informática, así fue como nació. Y ahora estamos hablando de, de este, de proyecto de agilidad Enterprise IELTS que llama a los directores y los, perdón, los, este, IELTS que van a hacer entender a esos directores cómo funciona esta nueva dinámica de cómo ir entregando valor, ¿no? Y ir entregando producto a los clientes y tenemos que saber cómo gestionar esto, ¿no? En realidad es, es bastante, este, interactivo y rico, ¿no? Porque nunca dejamos de aprender. Genial, muchas gracias. Hay otra cosa que le digan, que les digo así de corazón, cada vez que tengan un paseo a producción, por más pequeño que sea, disfrútenlo. Es lo más maravilloso que puede ver. Así les digo. Es como traer un bebé al mundo. Nosotros que somos mujeres, que somos maternales, sabemos cómo es eso. Beatriz, nuevamente yo, Daniela, ya que nadie más tiene otra pregunta acerca del planning. A mí me gustaría conocer un poquito más de dónde salió esta, este marco de trabajo. Desde cuándo se está usando, me imagino que llegó de Estados Unidos. ¿Desde dónde salió? ¿Y cuánto tiempo tiene en el mercado? Bueno, tiene ya varios años en el mercado. Esto viene de temas de stream programming. Si hablamos de temas de programación o gente que lo ha estado aplicando, ¿no? Ahí en la guía de Scrum van a ver, ¿no? Desde qué año fue creado y, bueno, pero yo diría que esto fue, o sea, los mismos equipos de desarrollo lo fueron tomando, ¿no? Para poder desarrollar sus productos. Porque de manera tradicional veían que no era la manera para entregar, ¿no?, productos. Y el stream programming, los que son especialistas en estos temas de Scrum fueron los que iniciaron con stream programming. Y eso fue como fue llevándose a la práctica estos temas, ¿no? Ya tiene ya varios años. Hablar que es ahora reciente, no. Y es más, creo que antes la más usada era el XP, pues, ¿no? Lo que ha funcionado. Sí, es tiempo para la universidad. Yo recuerdo que para la universidad, o sea, les hablo del 2000, por ahí ya estaba, ya se estaba aplicando también. Sí, tiene varios años, Daniela. Sí, muchos años. Y, ¿qué habilidades consideras que necesita desarrollar un Scrum para levantar todas las, todos los inconvenientes que les comenta el equipo día a día en los Davies? Bueno, la idea es que se pregunte al equipo, ¿no? O sea, mientras más preguntas, mucho más vas a ser fino en el momento de tener idea de cómo son esos impedimentos, ¿no? O sea, no puedes asumir nada sin pregunta, ¿no? Ayúdate de tanto de toda la gente que esté dentro de CUA, desarrollo, todos ellos te van a tener que decir cómo ir facilitando esos impedimentos, ¿no? Hay algunos que son más técnicos. Y va a ir en función como el Scrum Master va metiéndose, ¿no? A todo lo que es la práctica. Cada vez más se van a volver más especialistas en el tema, ¿no? La práctica hacia el maestro, esa es la clave. Gracias. 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 Beatriz, nuevamente yo, Daniela. ¿Qué habilidades debe tener un ScanMaster? Yo diría que tiene que ser, hay una persona que le encanta el equipo porque va a guiar un equipo. Tiene que saber comunicarse porque es un facilitador, amigable. La idea es que pueda guiar el equipo y el ScanMaster brilla con el equipo. También quisiera hacer yo una presentación de los ScanMonster, que son los que son, ah, tienes que hacer esto, si no, no sé, ¿qué te hago? Y eso no. O también sucede el otro extremo que son los ScanMonster, perdón, el ScanZombie, que el ScanZombie, ah, no sé si mañana haremos el Daily o lo haremos de qué manera ya me llega. Porque sucede o no hago las retrospectivas como debe hacerlo, los eventos del Scrum no los debería hacer como debería, ¿no? Como que el equipo ya me dominó a mí como ScanMonster y no, pues, o sea, la idea es que yo sea parte de ese equipo y brille con el equipo, ¿no? Y que se me vea a mí brillando en forma, en todo el trabajo que hay que desarrollar dentro de los eventos, de los artefactos. Que se me vea, ¿no? Acompañando a todos los eventos, a todo lo que compone el Scrum. Y como les digo, esto es práctica. Todo, todo este sprint es un, es una, es una forma de cómo conseguir, las formas de cómo enriquecerme de la práctica. Y brillamos todos, ¿no? Con el equipo. En las retrospectivas se van a ver cosas que tengo que mejorar como Scrum Master también, ¿no? Como equipo. Cosas que tiene que mejorar el Prowner. Hola, Beatriz. Beatriz, una consulta. En el sprint planning, en realidad, el equipo de desarrollo es quien, son quienes determinan, este, estiman el tiempo que les va a tomar, ¿no? Y son los quienes determinan, en realidad, este, cuánto tiempo va a demorar cada sprint. Sí, exacto. ¿No? Sí. No el Product Owner, sino quien realmente determina es el... Es el, claro, el Product Owner se va a llevar una idea, bueno, va a recibir el, va a recibir en el sprint planning cuánto se va a demorar el equipo en ese desarrollo, ¿no? Y él va a tener que saber comunicarlo a los stakeholders de la mejor manera, ¿no? ¿Por qué se tomó en cuenta y qué actividades, no? Se tomó en cuenta. Ay, yo creo que el equipo de desarrollo estimó que cada sprint les va a tomar, por ejemplo, dos semanas, ¿no? Exacto. Que van a hacer cinco sprints de dos semanas. Ajá. En realidad, son, son, son el equipo de desarrollo que finalmente se encargan de estimar porque son ellos quienes, según la explicación del Product Owner, entonces ellos indican, ay, según esta historia de usuario, vamos a tener esas tareas y cada, estas tareas le vamos a demorar tanto, ¿no? Ajá. Exacto. Ajá. Sí. Y el Scrum Master los ayuda, ¿no? A poder, a poder llevar bien esta vida. A poder mejorar este... Exacto. Aterrizar mejor, hacer mejor cada vez más de las... Exacto. Saber cómo estimar porque también es un tema también. Sí, sí. Y Beatriz, en tu experiencia, o sea, ¿cuál, cuál es el reto más grande que tiene un Scrum Master en el día a día? Que la gente se enamore de lo que está haciendo, del, del Scrum. Que vivan enamorados del framework, que es bastante, es bonito, pero es una forma de que, de que hay que saberlo comunicar y saberlo hacer que la gente lo viva, ¿no? Como tal, o sea, como les dije, los pases a producción es lo mejor que hay. Y yo les digo, porque cada vez que hay un paso de producción, yo estoy feliz, así, ¿ah? Antes, cuando tenía paso de producción de manera tradicional, también era feliz, pero me tenía que amanecer. Eso era lo malo. Venía, claro, venía todo un modocón de cosas que habían desarrollado y ya, ahora vamos a hacer, ¿no? En cambio acá no, acá los, la forma como vamos a ir, como son cosas ya un poco más, desarrolladas más finas, de tal manera que no vamos a necesitar amanecernos, ¿no? Pero ese paso de producción de ese Scrum va a ser en el horario, porque si nos salimos del horario, también eso ya no es agilidad. Tenemos que hacer que el equipo esté dentro de su horario de trabajo, y en ese horario no entregar producto, es, olvídate. Es todo el esfuerzo visto en realidad, ¿no? Así sea algo pequeño, pero es el esfuerzo. Y que le va a servir a los usuarios, ¿no? A los clientes. O sea, tú dirías que es el compromiso, o sea, el mayor reto es el compromiso de la gente. Que verdaderamente trabajen dentro del marco ágil. Sí, sí, y que lo entiendan. Porque muchas veces como que es impuesto, y no lo entienden. Muchas veces me ha pasado que, no, me han contado también gente en empresas donde de un momento a otro trabajaban en lo tradicional, y de un momento a otro ya no estaban en equipos de áreas de coa, de desarrollo, sino que se pusieron en células ágiles y tenían que desarrollar por otra forma. Entonces ellos dicen, ¿y ahora cómo es esto? Entonces ahí, ¿no? El Scrum Master tiene que ayudar a explicarles y hacerles que sea de la manera más vivencial todo este framework, ¿no? Y que lo vayan tomando porque es bastante bonito. Porque antes venía el jefe de proyecto y venía con un cronograma que él lo había hecho, ojo que en el PMDUK dice, como una recomendación que el equipo le ayude a desarrollar ese cronograma, pero en la práctica no sucede así. Cosa que acá en el Scrum, el equipo es el que en el Spring Planning, el que cuánto tiempo va a desarrollar. Y eso les da un poder, olvídate del equipo de desarrollo. Creo que ya terminamos, ¿no? Unas preguntas. Bueno, lo siguiente que viene, si ustedes han visto en la presentación, era formar equipos, ¿no? Equipos de estudio para poder conseguir la certificación. Entonces, con ayuda de tecnología y del Zoom, nos vamos a distribuir en grupos, que el mismo, este, el Zoom va a generar un random y nos va a ubicar en equipos. Y ahí vamos a elegir en esos equipos a un líder, ¿ya? A alguien que nos va a guiar en ese objetivo de poder certificarnos como Scrum Master, ¿no? Y especialmente ahora, en esta fase, vamos a los que no en fundamentos, ¿no? Vamos a ir logrando este objetivo. Entonces, la idea es que el que ustedes elijan como responsable, crea un equipo de WhatsApp con sus números, ¿no? Y ustedes ahí vayan realizando seguimiento de cómo van empapándose y estudiando todo lo que es la guía del Scrum. Y la próxima actividad que tenemos, que sería el martes 23, ¿no? Les voy nuevamente a responder todas las consultas que ustedes tienen en ese proceso de estudio y de aprendizaje, ¿no? Y vamos a desarrollar preguntas tipo y por qué las respuestas, ¿no? Vamos a ir desarrollando en grupo, ¿ya? Y para eso necesito que formen equipos. Ahí, Stephanie, si me puedes ayudar. Les va a salir un mensajito que algo así como unirse o join room. Entonces, lo aceptan y ahí van a conocer a sus compañeras. Entonces, va. Sí, ahora sí, ya salió. Unirse. Pero Bea, o sea, más bien, tú no deberías unirte. Es que no sabía cómo no ponerte. Sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.